saliendo un último paseo en el corza después de siete años y cuatro meses andando en el no siete años cinco porque empecé en abril todavía no pololeábamos con pablito ahora el último paseo ahora vamos no voy a hacer largo el vídeo porque este celular no tiene tantas gigas mi amor no vamos a firmar de aquí a viña del mar